And I feel good when we're together Sometimes it feels Naviera Armas y Winter Canarias Patrocinadores oficiales de las fiestas San Bartolomé de la Galga 2013 Saludos muy grandes desde EPS Televisión, ¿qué tal estáis? Durante el mes de agosto, como ustedes saben, hemos retransmitido la fiesta de San Bartolomé de la Galga con el patrocinio oficial de Winter Canarias y Naviera Armas para ofrecérselas a toda España entera y el mundo Hacemos este vídeo como símbolo de homenaje a la Comisión de Fiestas del Barrio de la Galga por el apoyo que nos ha hecho llegar de cara a la retransmisión de sus fiestas más entrañables y populares de su historia Por todo ello deseamos mucha suerte a la próxima Comisión Organizadora para las Fiestas del 2014 junto a su nuevo presidente Y sin más, que no quiero cansarles más quiero terminar agradeciendo en particular a todos vosotros a los espectadores que estuvieron en la Galga y también, por supuesto, a los espectadores que nos siguieron a través del canal internacional y todos nuestros soportes y por siempre, gracias por haber seguido la fiesta año tras año Y las retransmisiones, pues terminan ya con las mejores imágenes de toda la fiesta de San Bartolo y por supuesto, alguna que otra fotografía destacable de todo este evento Que lo pasen bien y nos vemos en la nueva temporada televisiva aquí, en DPS Televisión que nos veremos muy prontito Hasta entonces, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!